La tarde de este miércoles se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Talina Fernández, la dama del buen decir, a los 78 años de edad, a consecuencia de una leucemia terminal. La noticia de su muerte la dio a conocer su hijo Coco Levi. La dama del buen decir se convirtió en una de las personalidades más importantes de la televisión mexicana. En los últimos años, la famosa conductora había tenido pocas apariciones en televisión. Sin embargo, inició un nuevo proyecto a través de su plataforma de videos YouTube, en la cual publicaba contenido de recetas de cocina en compañía de invitados. El último en ser anunciado fue Pato Levi. Informó Maritza Baltazar.